El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Hay ocho minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis, Peter Vázquez. Mira, yo no quiero, quizá esto pueda parecer un... El canal ciento cinco. Quizá pueda parecer quizá un relajo, pero dentro de la informalidad tiene mucho de formalidad. Ok. Yo estoy haciendo una especie de trabajo científico, ¿no? Porque estoy llevando los pasos del método científico. Sí, sí, sí. En la etapa de la observación, recolección de datos, todo ese tipo de cosas, puedo empezar a depurar. Tú sientes como yo, lo único, yo no saqué la formalidad. Sacó una conclusión de una pregunta sin ningún rigor y vinimos aquí a hablar de la masturbación y la vaina. Y ya. Y ya. Tengo una variable. Llegué a la variable sin... Bueno, pero bueno. El caso es el siguiente. Miren, hay una cuestión. Me he puesto, estoy observando el comportamiento de la pareja, los enamorados. Y aquí, ustedes los dominicanos... Esto, claro. Ay, tengo que hacerlo aquí. Y he visto algo que tiene mucho que ver con la violencia que hay entre parejas. Ok. Que muchas veces termina muy feo eso. Ay, sí. Tú sabes que tiene... Tengo una sospecha que creo que tiene que ver es que hay más hombre feo con mujeres buenas, bonitas, duras. Entonces, no solamente esto. Esas mujeres que son físicamente atractivas, que tienen los hombres feo, feo, pero feo como una mala palabra, maldicha. Eh... Le llaman papi, mi amor, y esa cosa. Sí. Claro. Y el tipo resulta que él se cree que está con esa mujer por su belleza. Por su belleza no, por el buen trato. No, no, no. Ni siquiera... Bueno, el buen trato tiene que ver quizás por la parte económica y ese tipo de cuestiones. Porque le está quizás, digo yo, supliendo alguna necesidad económica y quizás social. Pero siempre, si tú te pones, por ejemplo, yo he hecho ese ejercicio y me pongo desde la distancia a ver el comportamiento de esas personas. Veo muchos hombres que parecen monos, con mujeres muy bellas, muy bellas, y veo como ellas lo tratan a él. Ay, mi amor, more, oye. More, more. Un mardito mono más feo que la palabra de su abaco. More, mi amor, ese tipo de cosas. Pa. El hombre termina creyéndose que él realmente está bueno. Bueno, de verdad. Pa. Y se cree que tiene esa mujer que está despampanantemente hermosa, cree que esa mujer está con él por su belleza. Ocho de cada diez hombres feos que están con una mujer buena va a terminar haciéndole daño. Eso es verdad. Ahí donde iba. Te hace sentir como que la fe eres tú. Si ustedes ven las estadísticas. A veces yo hablo como que nunca tuve un gatito. No, pero ustedes ven las estadísticas. Y un abrazo de mi padre. Que esas violencias y ese tipo de cosas siempre están involucrados hombre feo, mujer bonita. Hombre feo, mujer bonita. Siempre tienen algo, siempre tienen una similitud. Cada quien tiene que recibir de la vida lo que le corresponde. El feo le toca una fea. Bueno, pero. El gordo le toca una gorda. Lo que pasa. El, 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 la que no está buena le toca un tipo, por ejemplo, una tipa que da fea y bruta le toca un motorita. Usted no puede apirar un licenciado. Banquera. Banquera le toca el delivery del colmado. Fíjate que. Cada quien en su sitio. Fíjate que las gordas. Eso dice que yo quiero un hombre. Y fíjate, ahora están estas mujeres que si, que tú tienes que tener maestría, de que para casarte con ellas. Una mujer que fue bachiller porque compró las cuatro pruebas nacionales. Ay, a veces lo que. Ay, hombre. Mira. Sin embargo, al hombre no le importa nada de eso. Puede ser ese de humunuku. Humunuku. Las gordas tienen una característica. Que es que no son feas. Bueno, porque ser gordo no es feo. Exactamente. Ser gordo es lo que es incómodo. Bueno, pero entonces, miren. Si ustedes chequean. Si ustedes ven, este, las estadísticas de, 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 señores, por eso les dije, puede parecer informal, pero tiene mucho de, de, de formalidad. Las estadísticas, ustedes le dan cualquier periódico y chequeen el perfil de las personas que están involucradas en ese, esos actos violentos. Siempre hay una, una, un desbalance de fealdad. Sí. Sí. De feo. Chequeen ese, chequeen ese, chequeen ese eso. Pero. De hecho, yo me he quedado soltero porque el grupo más mala gente que hay. Y para tú poder ligarte a alguien, son los pájaros. Los pájaros, puede ser un coquero de la equina de, de, de vaina. Un tipo de, de gualé quiere tener un tipo, tipo vaina, tipo, ¿cómo se llama? Justin Bieber. Un Justin Bieber. Entonces, como, como yo no tengo mercado, yo lo que me dedico es pura y simplemente a vivir mi vida. Yo creo que el hombre, en este caso, debe ser un poco consciente. Usted se mira al espejo y mira a la mujer que tiene. Sí. Y usted mismo, usted mismo, por dentro, usted dice, coño, pero. Tengo que ser realista. Tengo que ser realista. Pero lo que pasa, Peter, es que el hombre feo se trata muy bien. Porque el que está en desventaja tiene que saber que no puede joder mucho. Pero en algún momento, es que la naturaleza llama, Adriana, en algún momento, la belleza que tiene esa mujer va a hacer conexión con otro tipo más bonito que ese tipo que tú, que tienes. Pues eso es indiscutible. Te puede tratar bien, te puede bajar la luna, las estrellas, bla, 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 serenate, ese tipo de cosas. Y en algún momento, bueno, por el hombre también lo hace. Tú vas a ver a una persona que está mejor que la que tú tienes. Y la naturaleza te va a llamar, es decir, coño. Si tú te fijas en la clase alta, eso se cumple a la perfección. ¿Tú has visto alguna mujer de clase alta o hombre de clase alta con una tipa fea al lado? No se ligan, claro. No, eso es gente linda con gente linda. Eso es así. Qué bellos son. Eso es en lo desarrapado pobre que no ven más allá de sus narices. Pero lo malo es que termina feo, eso. Sí, no, ven, termina mal, termina mal. Diablo, yo anoche estaba viendo esa vaina. Es tigre tan, tan un centro. Es una cosa ahí. Ajá. Tan feo y la tipa. Es un mujerón. El malo, que eso va a terminar mal. Cuerpaso de lo que no son hechos, cuerpaso natural. Yo no sé, porque esto es un tema como para hablarlo. Y mira que tú dijiste que tú estás haciendo un trabajo científico, levantando los datos y me interesa el resultado de tu investigación. Pero yo creo que esto también hay que incluir en esa disciplina psiquiatra, psicólogo y experto en la conducta humana. Yo creo que ellos tienen que hablar así. Un psicólogo de, ¿cómo se llama? López Mena. No, 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 López. Estudian la psicología a través de la evolución, cómo la psicología humana en el proceso evolutivo ha ido transformándose y transformando al individuo. Que también es interesante, porque de verdad es que el feo no vino pata con una gente bonita. Bueno, eso que tú dices de que los ricos no se mezclan. El feo está pata con feo. Es que los ricos no se mezclan. Feo con feo. Lindo con lindo. Cada quien a su lado. Ahí se cumple más que nunca la frase de nuestro amigo, el señor CE. Él no quiere que lo mencionen ahora, porque es ejecutivo de una empresa. Y dicen, tú no eres el que mencionas aquí mismo en la mañana. El señor CE dice que por algo Dios nos dividió en continente, en raza. Él dice para que cada quien te dé donde le toca. Claro, y no se mezcle. Y no se mezcle. Está escribiendo aquí CE a propósito. Entonces venimos luego de la pausa, ¿con qué pregunta? Entonces, damas y caballeros, digo, a usted, mujer que está con un hombre feo, ¿qué te hace a ti estar con ese hombre feo? Sabiendo tú que es feo. ¿Por qué está con él? Mira, yo te voy a decir la verdad. Si yo fuera mujer, con lo último que yo tuviera con un feo, porque el feo, cuando está con un maquinón de mujer, siempre le da golpe. El feo, si la mujer está buena, es un maquinón, siempre le da golpe. ¿Sabes? A propósito, el paname me regaló un monkey. Sí, el regíbiri. Yo no le he dado. Yo le di, me lo llevé para costudiar, andaba yo por los montes, cabiao por los... ¿El qué? Por los palos. Pero bien, no quedó ni un alma. Bueno, mira, antes de la pausa estaba hablando de las parejas que están con hombres feos, de las mujeres que están con hombres feos y viceversa. Entonces, queremos saber la impresión de las damas que están con sus hombres feos, y por supuesto de los hombres que van ahora mismo manejando sus autos y están escuchando el programa. Mírense, mire a su pareja, mírense. Ahora, miren el espejo. Voy a hacer otra aseveración. Y pregúntele, coño, mami, ¿de verdad tú te enamoraste? ¿Tú sabes que ese afán de comprar cariño es de hombres feos, acomplejados? Sí. ¿Eh? Feo, barrigo. Sí, feo, barrigo, que creen que es de verdad. Porque eso me recuerda a mí la pregunta que le hizo... que le hizo Julito Jacín a una dama que había quedado embarazada de un político y tuvo un hijo. Y Julito Jacín, busquen ese video que eso es de antología. Julito Jacín es duro. Y Julito Jacín le entrevista y le está diciendo pero tú le quedate preñar a él porque tú, 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 tú estabas enamorada de él o tú querías ir a arreglar tu vida quedándole preñada a fulano. Ay, Julito es así. Y la tipa se puso agria y le dijo mire, yo soy una dama. No, no, yo soy un hombre realista. Le digo Julito. Claro. Y mira, ese es mi líder. Julito es así, el mejor. Vamos a la línea entonces. 531 90 y 50. Y aquí me está mandando fotos. Buenos días. Dale. Aló. Aló. Buenos días. Hola. Yo quisiera, yo estoy llamando. Yo voy conduciendo en Navarria, en Navarria y God. ¿Me voy a venir? ¿Me voy a enseñar? Eh, me excusan. Eso no va a favor. Este, yo tengo un evento deportivo en Cotuí, donde tengo un clásico de ocho equipos, un fin de semana, sábado y domingo. ¿Cuándo es eso? Eh, 24 y 25 de agosto. Ah, pero falta mucho día para eso. ¿Y de qué? De Sobol. De Sobol. Escríbenos por Instagram y mandándonos la información para compartirla aquí en Instagram y ayudarte con eso. Yo quisiera, yo quisiera invitarlo a ustedes, a ver a ustedes, gente, ese día. Vamos para allá. Cuenta con eso. Vamos todos. Y más si tú eres de la barra. Y claro, claro. De la barra. Y nos quedamos en la casa de Pinterest. Cuenta con nosotros, hermano. Estamos allá, sigue. Sigue ahí. Yo quiero compartir chivitos con ustedes. No, pero chivo. No, pero mejor todavía. Le puso a chivo. Le puso a chivo. Puso a chivo. Escríbele a Adriana Gómez por Instagram, a Didi Gómez. Arroba a Didi Gómez. Arroba a Didi Gómez. A Didi Gómez. Escríbele, que ahora se ve la cerveza. Sí, sí, sí. No, yo bajo, si es por un chivo, sí. Sí, 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 y la cerveza. Y si el chivo lo hacen con moro de guándule, mejor todo. Ah, no, ya, ya. No, si lo hacen con moro, juego. No, y tú sabes que yo ando con un juego de cantina en el baúl del carro. Un kit de topo, lo voy a decir. Cinco, cinco, cinco. Pobre que usted respeta. Yo ando con mis cantinas en el baúl del carro. Alberto. Sí tengo que cargar. Tanto atención, pobre. Mira cuánto. Buenos días. Buen día. Dale. Adelante, feo. Eso puede ser viceversa, porque la mía es fea y yo tuve que meter mano. Sí, claro, claro. No, no, lo que pasa es que el hombre le entra a lo que sea, el hombre es un puerco. El hombre es un puerco, el hombre lo tiene todo. El hombre es un puerco, el hombre si respira y tiene vagina, se fue. Se le da. Pero las mujeres son más exigentes. Sí. Mira, una mujer fea con un hombre, una mujer bonita con un hombre feo, no es normal. No. Porque por una cuestión meramente evolutiva, y eso lo explica el proceso evolutivo, la mujer siempre busca, dentro de la especie masculina, aquellos hombres más aptos para ella cruzarse con. Para arreglar la raza. El hombre feo es descartable de entrada para poder ser un buen, un hombre para poder, ¿cómo se dice? Parirle muchacho. Para refinar. Porque esa mujer, imagínate aquellos tiempos de la piedra y vaina, que en los tiempos que vivían en cueva y cosas, tú estás criando tres carajitos feos. Concha. En el caso mío, ¿quién fue que ligó? Uno quiere a los hijos ya, después que están ahí, pero... Hay que hacer lo posible. Uno se acostumbra. Es bello. Pero el hombre no, el hombre coge lo que le den. En el caso mío, ¿quién fue que ligó? Tú, tú ligaste, sí, sí, sí. Ey, esa mujer tuya es una mulatona. Buenos días. Cosas bellas. Bueno, buenos días. Estamos hablando con hombres feos y mujeres feas. No, 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 no. Alberto, antes deje. Tú andas con un juego de cartina para yo matarte. Yo ando con un juego de cartina en el baú. Mira, te voy a matar porque yo te he dicho ya. Llévate eso de aquí, ven, coge. No, es que tenemos un año que no se hemos cosido de ahí para. Muchas cosas han cambiado. Mira, amores, pero cosas más feas. Cosas más feas que el marido de la sobrina mía. Jesús Santísimo. Oye, nos hincamos en plena página de parto. Le dije, muchachito, por favor, no salga de ese lado. ¿Por qué carajito? Oye, el hombre prieto y nada más se debe en los dientes. Ay, Marín, por favor. Ay, qué nublasón, Dios mío. Mira, pero una cosa. Te voy a mandar la foto a Diana para que no es mentira. Por favor, mandala. Mira, mira, mira tú. ¿Cómo lo vas a hacer para mandártelo? ¿Cómo va a mandarlo que haga mi sogra? En un Uber de Soda Motorita. ¿Un periódico en un Uber, Marín? Dime, ¿qué me lo hago entonces? Porque es que yo de aquí voy para el oncológico, que yo llevo una señora al médico y tengo que ir con ella. Entonces yo de aquí saco para el oncológico, more. Debo de decir, tú sabes que por aquí me escribe un amigo nuestro. ¿De costumbre? Que es un poco incómodo de ver. Dice él, no, no creo. Yo creo que todo el mundo tiene eso en canto. Pero lo que no sabe este amigo es que particularmente a él, que tuvo una relación con una mujerón, me está contando. Particularmente usted, mi estimado. Mire, usted tiene algo que juegue a su favor. Más allá de lo físico, está el don de gente y el verbo. Sí, sobre todo. Y creo que cuando se combinan esas dos vainas, eso es letal. Ahora, nosotros estamos hablando del feo que no tiene más nada que ofrecer. Que no tiene nada. Que no hay nada, que no hay nada. Es que usted dice, aquí hay algo. Ahora, un hombre así, usted es poeta, un hombre que declama. Ah, no. Eso es lo que te digo. Un hombre que trata bien a la mujer. ¿Tú quieres ver una cosa que derrita a una mujer? Que un hombre que la trate bien. El buen trato y los feos tratan bien a las mujeres. Y sobre todo, manguerú y hace sexo. Sí, sí, los feos. Un hombre elegante en el trato. Eso derrita a cualquier mujer. Estamos hablando de feos que no ofrecen nada. Pero cuando llega la realidad, esa mujer que despierta ese día y dice, coño, espera, dame un ejemplo de un hombre feo que no tiene nada. Sin trabajo. Pero, pero, ¿por qué ustedes tienen que llegar a la violencia? Del medio. No, no. Perdón, perdón, que me lo describan. ¿Cómo es un hombre feo que no ofrece nada? Bueno, el hombre feo que no ofrece nada más allá de lo material. Hombres que tienen éxito económico y ya y punto y no. No, pero me gustó, me gustó, me gustó la primera parte. Del medio. No, del medio me llegó de una vez uno. A todos le llegó el mismo feo a la cabeza. Tengo la mente en blanco. A mí no me metan ustedes en su cosa. No, no, no. ¿Verdad? Ah. ¿Y en quién? Ah, sí, sí, sí. Buenos días. Aclaro que los que trabajan en este programa son feos todos. Todos somos feos. Todos sin excepción. También que íbamos. Dale, pregunta Peter. Estamos hablando de que los hombres feos que tienen mujeres bonitas y mujeres bonitas que tienen hombres feos. ¿Qué te hace a ti? Pregúntale a Basilio. Basilio es esa mujer bellísima que se te consigue. Basilio está... Siete pies bajo tierra. Siete pies. Siete pies. Siete pies bajo tierra. A propósito del sábado. ¿A qué me provoca? El sábado. El sábado pernoté en el hotel, en el hostal María Boyón. María Boyón. No es Boyón, Yobón. ¿Yobón? Por Dios. Estaba ahí con mis amigos bolloneros allá en Cotuí. Y andaba con toda la familia. Ellos... Le dejé una gran sorpresa porque la habitación quedó muy desorganizada. Discúlpenme. Me pregunta por aquí Omar Máximo Gómez que si eres de esos feos que no ofrecen nada. La mujer de Máximo Gómez, de Omar Máximo, es muy linda. ¿Para qué pregunta? Está... Siempre... Bueno, pero ya hay cariño porque me imagino que ya se acostumbró a él. ¿Están? Muy bien. Cuidado. 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 Si están juntos todavía fue porque se acostumbró a ti ya. Buenos días. Buenos días, Alberto. Oye, Alberto. Mi esposa yo la considero que es muy bonita. Una mujer blanca, pelo largo, todo. Sí, sí, sí. Pero yo sé que el hombre feo está con una mujer bonita por dos razones, Alberto. Primero, da buen sexo o tiene dinero. Y yo no tengo dinero, Alberto. Ah, míralo ahí. Venta de pasillo en el ritmo de la pañada. Me escribe... Me escribe por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. Eh, eh. Yes. Me escribe por aquí. Yes. Me escribe por aquí una amiga de este programa. Dice, buen día. No, bueno. Yo estoy con un hombre feo y soy muy feliz. Me trata como una reina y estoy asfixiado. Tú ves que el hombre feo da buen trato. No sé. No sé. Esas palabras como que no van juntas. Siento, siento, siento que es forzada. Que la mandaron. Soy muy feliz y me trata como una reina. No sé. Que el hombre feo, Peter. Se me ha caído la lengua de decir de lo que tiene buen trato. Es de buen trato. Sí, pero es que eso... Es que... Perdón, Omar, así como... Es que eso llama. La naturaleza llama. Son las nueve y dos minutos. Aritmo de la mañana. Aritmo noventa y seis punto cinco. Canal ciento cinco punto uno en la vega para toda la República Dominicana. Estamos preguntando a esta hora a los hombres feos. Y a las mujeres bellas. Pero mira esa... Buenos días. Ustedes me han... Buenos días. Saludos, buenos días. Ustedes me han hecho elegir una incógnita propia de que... Si yo soy el feo, entonces ¿por qué ella está conmigo? Ya yo no sé ni qué decir. Ni qué pula. Ustedes me quedan cizañas desde el año. Que lo cizañoso. No, no, es cierto, es cierto. Ella es bonita dentro de lo que... No sé, aparentemente el dominicano es bonita. Pero yo... Bueno, Alberto me ha visto. Nosotros hablamos una vez allá en la emisora subiendo en el ascensor. Ya tú te puedes imaginar, coño, que es lo que él tiene. Porque de verdad yo no sé qué ya... ¿Qué es lo que él tiene? Entonces... ¿Te dice Mori? Pues yo soy tacaño. ¿Cuándo tú estás ganando mensual? No, dijo que es tacaño. No sé, cocina mucho. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tú cobras mensual? No, yo ando un oscilante de 60, 65, por ahí. Y a veces 8, 80. ¿Sale 80 mil pesos? ¿Cuánto te mide? Yo no me junto con nadie que gane 80 mil pesos. Eso es para vivir en estrechez total. ¿Está conmigo? No me pago contigo. Que ya uno te tiene cariño. ¿Cómo la gente vive con 80 mil pesos? ¿Y quién vive con 80 mil pesos? Hay familias. ¿Y quién vive con sus padres? Y el que gana 80 mil pesos, vive con los papás. Señores, ustedes van a hacer que la gente vuelva loca. Y le pide. Y le pide para que lo ayude. Papi, préndeme ahí para yo. De lo de la pensión. Claro, las empresas que pagan 80 mil pesos, están explotándose, pobre. Acabando con el 80 mil pesos. Ay, hombre. Por eso cobran la doméstica de la casa de Hochi. Sí. Y cuidado. Y va dos veces a la semana. No tiene una vacante para los fines de semana. Oigan, una nana. 40 mil pesos. Una enfermera. Ya, don Hochi, está de enfermera. Para que te gradúes. ¿Qué es el problema? El problema no es Hochi. Buenos días. Buenos días, equipo. Hola. Hola. Oigan, cuando una mujer fea está con un hombre bonito, usted por dos cosas. Oigan bien para ahí, para que no se den engañar. O usted tiene algo que a ella le interesa. Llámese algo monetario o cualquier otra cosa. O la tipa está muy ya loca de la cabeza. Ah, sí. No, y a veces le hacen show de celos para que el tipo todavía se crea la vaina. Claro, claro, claro. Se crea su movi. Hay que darle su celo. Yo vi uno que le digo a la mujer, le digo yo, mira, por más show que tú me hagas a mí, que tú me estás helando, yo no te lo voy a hacer. Tú y yo sabemos por qué estamos en esta relación. Estaba consciente, el tipo estaba consciente de su vaina. Él sabe su vaina. Quitamos consciente los dos, así que ni me engañe ni te engañe. Así que relaja. Váyase para la casa, cocina. Bueno, en conclusión, Peter Vázquez. Bueno, hay una necesidad que suplen las mujeres cuando están con un hombre feo y precisamente no es amor. Nunca lo ha sido. Evolución habla, nunca parará. Son las 9.05 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96.5 canal, 105.1 en La Vega. Acabamos a comerciales y venimos luego de la pausa con las que te perdiste mientras dormías y Adriana Gómez. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.